Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto como siempre saludarle. Hoy es miércoles 14 de diciembre y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. La delegación yucateca de patinaje sobre hielo obtiene un segundo lugar nacional en la capital del país. Además, en zona de gol, Venados FC Yucatán confirma a sus primeros dos refuerzos para el clausura 2023. Y también, reeligen a Marco Moreno como presidente de la Crudei para el periodo 2023-2026. Todo esto y más, mucho más este miércoles en Deportes Tele Yucatán. Y Marco Moreno, quien es el actual presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos del Estado de Yucatán. El día de hoy fue reelecto para otro periodo de cuatro años, es decir, del primero de enero 2023 al 31 de diciembre de 2026. Por cierto, en esta nueva planilla, en esta nueva directiva, estará nuestro compañero productor, Davis Jean González. Aquí los detalles. El periodista de prensa escrita, Marco Antonio Moreno Moreno, fue propuesto este miércoles por unanimidad en la Junta de Trabajo de la Crudei para continuar un periodo más de cuatro años como presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos del Estado de Yucatán. Hace unos momentos se tomaron estos acuerdos, por decisión mayoritaria permanecemos cuatro años más en el cargo, pero yo creo que sin duda lo más importante fue lo que se vino a dar a conocer, los logros que se buscan a nivel nacional, uno de ellos es el reconocimiento de los crudistas deportivos a nivel nacional en el Salón de la Fama. Se van a mandar tres propuestas a México para el Salón, para ver si una de ellas puede ser elegible para que en la introducción 2023, un yucateco esté en el Salón de la Fama del Cronista Deportivo a nivel nacional. Otro de los temas es la propuesta de la Asociación de Locutores de que igual en el año que viene se van a entregar tres medallas a locutores en diversos ámbitos y uno de ellos es el deportivo. Se eligió por unanimidad que sea el año 2023 a Russell Gutiérrez que en paz descanse. Durante la Junta de Trabajo, Marco Moreno anunció su plan de trabajo y presentó a los integrantes de su nueva directiva para el periodo 2023-2026. En el tema de vicepresidente quedó Marco Sánchez Solís, desde el Por Esto, en el tema del secretario Don Luis Cardeña, en el tesorero Edgar Tún y los vocales Demis Chan, que está aquí detrás de cámaras, Manuel Garrido y Henry Chablé. Pues mucho éxito para este segundo periodo 2023-2026 al frente de la Crudei al periodista.